Hola amigos, estamos en un nuevo gameplay de Dragon Hills Sé que ya van varios días que no subo esta serie, pero Como pueden ver, ya soy nivel 37 acá, arriba Y bueno, pues, quiero que vean unos cuantos nuevos ajustes Que ahorita se los voy a enseñar Que, bueno, aquí no hay, sabes A ver, ¿dónde era? Aquí Miren, tengo la armadura de diamante que, bueno, ya llevo tiempo con ella Esta espada que es la nueva Esto que ya lo habían visto Esto también, esto también Y esto, el señor de los cielos, madre mía Bueno, pues, comenzaremos a jugar ya Este, y también esto, desbloqueé esto, vida extra Me ayuda mucho, de hecho ahorita van a ver para qué sirve Y bueno, pues hay que comenzar ¡Comencemos! Voy a hacer un corte, ahorita vengo Bueno, ya volvimos Es que hubo una, un bueno, un pequeño corte Como acaban de ver Y es que me andaban hablando Bueno, pero va a ser muy rápido el video Porque ya me tengo que ir Así que, esta y otra partida Y hasta aquí la dejaremos Así que, comencemos ya Y este es el nuevo dragón Y la vida que me acaban de dar Y ese es un tipo que acaba de morir Ja, ja, ja Destruido 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 No, no entiendo de qué manera me acaban de matar Pero es esta Miren, casi llegó al nivel 38 ¿Cómo odio esto? Bueno, comencemos otra vez ¡Uy, cómo lo odio! Aunque no creo que sea posible llegar así Porque no tengo suficiente dinero para poder revivirme Pero por si acaso pasa algo bueno Pues pasó bueno Genial Y si acaso tal vez convenza y haga otra partidita de esto ¡Uf! 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 Bueno, creo que Va a ser otra partida más y hasta aquí le dejaremos Espero que les esté gustando El video y bueno pues Este y ya Porque ya tengo el suficiente dinero para poder matar El jefe Y si no pues bueno Pues le intentamos ¿no? Que por lo menos es algo Uff, como de que me hagan todo ese tonto Lentazo, pero bueno Es lo que hay Que casi me muero En esa lava, carajo No, no lo agarro Pero que tonto Bueno, uff, espero llegar con el jefe A esta vida Pero que acaba de pasar ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor dime que lo mato con esta vida Por favor dime que lo mato con esta vida Señal lo mate Bueno pues ahí está Solamente espero que me maten Y ya hasta aquí les hablamos el video Bueno el deseo es concedido Bueno espero que les haya gustado el video Dejen sus likes y sus comentarios Para subir más de esta serie Y bueno hasta aquí les dejaremos Nos vemos esta mañana con otro nuevo video Si es que llega a los Claro si es que llega a los likes Ay tontos comerciales Y bueno pues espero que les haya gustado Adiós Gracias por ver el video